Hola, aquí tengo más ejemplos de ecuaciones. Aquí la siguiente, 2x-3 es igual a 6 más x. Es una ecuación también de primer grado, porque la x tiene exponente 1. El lado izquierdo se llama miembro. 2x-3 es un miembro y 6 más x es otro miembro. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Unir términos semejantes. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera es pasar todos los términos que están al otro lado del signo igual al lado derecho. Lo podemos pasar al lado izquierdo e igualar la ecuación a 0. O pasar la x al lado izquierdo y el menos 3 al lado derecho. Lo voy a hacer así. Queda 2x-x, recuerden que pasé la x al lado izquierdo y cambia su signo, es igual a 6 más 3. El menos 3 lo pasé al otro lado y pasa positivo. 2x-x es igual a x y 6 más 3 es igual a 9. x es igual a 9, este es el resultado de la ecuación. Comprobación. Sustituyendo ese valor de 9 en la ecuación original, vamos a ver si el resultado es correcto. En vez de poner la x, voy a poner lo que vale la x. Queda 2 por 9 menos 3 es igual a 6 más 9. 2 por 9 es igual a 18. 18 menos 3 es igual a 15. 6 más 9 es igual a 15. 18 menos 3 es igual a 15 y 15 es igual a 15. Quiere decir que la ecuación es correcta, el resultado, porque hay una igualdad. Y recuerden que las ecuaciones son igualdades. Si aquí les hubiera dado una desigualdad, por ejemplo, un valor, por ejemplo, 15 igual a otro número distinto de 15, por ejemplo, 18, 20, no sé. No fuera, no fuera, no fuera, no fuera esa la solución. Entonces, otra ecuación. Y menos 9, aquí estoy utilizando otra variable. Entonces, es la misma realmente, para representar la incógnita. Y menos 9 es igual a 3Y menos 6. Primer paso, paso el 3Y a unirse con Y y luego el menos 9 a unirse con menos 6. Queda Y menos 3Y es igual a menos 6 más 9. Recuerden que al pasar al otro lado cambia el signo. Y menos 3Y es igual a menos 2Y y menos 6 más 9 es igual a 3. Ese menos 2 se está multiplicando, pasa a dividirse y queda Y es igual a 3 entre menos 2, pero 3 entre menos 2 es lo mismo que menos 3 medios. Es decir, el signo negativo multiplica toda la fracción por leyes de los signos. Más entre menos es menos. Vamos a hacer más ejemplos. Recuerden que sigo haciendo ecuaciones de primer grado. Estas son ecuaciones de primer grado. ¿Por qué? Porque como ya mencioné la X, tiene exponente 1. Ya en las ecuaciones de segundo grado, pues ya se tiene que factorizar. Se puede hacer por algún método de factorización dependiendo por cuál se pueda o por la fórmula general. Otro ejercicio. 3X menos 2 más X menos 3X menos 6 es igual a 2 menos 2X. Bueno, puedo primeramente unir términos semejantes. 3X más X menos 3X son semejantes. Y menos 2X del lado derecho. Ese menos 2X lo voy a pasar al lado izquierdo a unirse con las X. Como está negativo va a pasar positivo. Luego, lo de rosa son semejantes. Queda 3X más X menos 3X más 2X. Fíjense, pasé el menos 2X al lado izquierdo. Es igual a 2 más 6. ¿Por qué? Porque pasé ese menos 2 y ese menos 6 al lado derecho. Bueno, 2 más 2 más 6. Elimino 3X y menos 3X porque eso es 0. Y queda X más 2X que es igual a 3X. 2 más 2 más 6 es igual a 10. Ese 3 está multiplicando, pasa a dividirse. Queda que X es igual a 10 tercios. Ya no puedo simplificar más, no puedo sacar la mitad. Ni la tercia de esta fracción. Más ejemplos de ecuaciones. Queda X más 3 es igual a 5X más 11. Transposición de términos. X menos 5X. Pasé el 5X al lado izquierdo. Y el 3 unirse con el 11. Y queda X menos 5X es menos 4X. Y 11 menos 3 es igual a 8. Ese menos 4 está multiplicando. Pasa a dividirse. Y queda que X es igual a 8 entre menos 4 por 10 de los signos. Más menos es igual a negativo. Y queda que X es igual a menos 2. Este es el valor de la ecuación que ha quedado resuelta. Si ustedes meten ese menos 2 ahí, les debe dar una igualdad. Lo del lado izquierdo les debe dar igual al lado derecho. Voy a hacer más ejemplos. 8 menos 5X es igual a 8 más 2X. Términos semejantes. Ese 2X lo voy a pasar a unirse con menos 5X. Queda menos 5X menos 2X es igual a 8 menos 8. Porque pasa el 8 a unirse con el 8. Menos 5X menos 2X es igual a menos 7X. Y 8 menos 8 es igual a 0. Ese menos 7 está multiplicando y pasa a dividirse. Y 0 entre menos 7 es igual a 0. Por ejemplo, el número entre cualquier número es 0. Entonces, este es el resultado de la ecuación. X es igual a 0. Voy a hacer otro ejemplo. Este ya viene un poquito más distinto. Tiene un paréntesis. Esta ecuación 2. El 2 significa que está multiplicando a cada término que se encuentra dentro del paréntesis. Es decir, el 2 multiplica a 2X y multiplica a menos 3. Vamos a eliminar ese paréntesis. Como acabo de mencionar, el 2 va a multiplicar a cada término. 2 por 2X es igual a 4X. 2 por menos 3 es igual a menos 6. 4X menos 6 es igual a 6 más X. Unir términos semejantes. La X la voy a pasar con el 4X. Y el menos 6 lo voy a pasar a unirse con el 6. Queda 4X menos X es igual a 6 más 6. 4X menos X es igual a 3X. 3X es igual a 12. Ese 3 está multiplicándose con la X. Pasa a dividirse y queda que X es igual a 2 entre 3. Podemos simplificar. 2 entre 3 es igual a... Perdón, aquí es un 3. Puse 4. 2 entre 3 es igual a 4. Quiere decir que la X vale 4. Esta ecuación ha quedado resuelta. Vamos a ver más ejemplos para que les quede bien claro esto de las ecuaciones. Esta ecuación también tiene paréntesis. Es de grado 1. Sigue siendo de grado 1. El 5 multiplica cada término dentro del paréntesis. 5 va a multiplicar a X y va a multiplicar a menos 3. Y luego a ese resultado se le va a sumar 8X. Entonces vamos a eliminar el paréntesis. 5 por X es 5X. 5 veces X. 5 por menos 3 es igual a menos 15. Hay que saberse las leyes de los signos de suma, resta, división, multiplicación. Más 8X. Al resultado se le suma 8X. Eso es igual a 6X. Más X es 7X. 6X más X es 7X menos 5. 5X más 8X es 13X. Y 7X es semejante también. Lo vamos a pasar al lado izquierdo. Y el menos 15 se va a unir con el menos 5. Bueno. 5X más 8X es 13X. Lo voy a hacer por pasos. 5X más 8X menos 7X. Es igual a menos 5 más 15. Vamos a simplificar. 5X más 8X es 13X menos 7X es igual a 6X. 6X es igual a menos 5 más 15 es igual a 10. Entonces ese 6 está multiplicándose con la X. Pasa a dividirse y queda X es igual a 10. Esto podemos sacar mitad. Es igual a 5 tercios. Y aquí ya no podemos simplificar más la fracción porque no tiene mitad.